Muy buenas amigos de la tienda El Bicigrino, especializada en el camino de Santiago en bicicleta y situada en Santiago de Compostela, en la plaza de Platerías número 1, me ha llegado un culot para su revisión. Bicigrino este año 2018 ha apostado por la empresa Otto Bosley, que está especializada en customización y personalización de prendas deportivas, para sus prendas del bicicleta. La badana que incorpora el culot parece bastante mullida, es de la marca Dolomiti y ahora pasaré a probarla en una ruta de 70-80 kilómetros. Y bueno, aunque estoy en Alemania, voy a seguir algunas vieiras porque el camino de Santiago está en toda Europa. Sabéis que cada persona es un mundo, cada anatomía es un mundo, pues a mí me resulta bastante cómoda esta badana en la zona del Perineo, que es una zona bastante delicada como sabéis. Aunque el culot es de verano, para esos días de calor veraniegos que azotan España o el extranjero, pero ahora en otoño, cuando ya empieza a hacer frío, a refrescar, yo por lo menos, aquí en Alemania, que el verano dura muy poco, pues solo ponerme debajo de los culots, solo ponerme unas mallas de running, de correr, de estas baratas de tecaldón, de invierno, que me vienen muy bien, la verdad son muy cómodas y así puedes llevar la badana con el culot tranquilamente sin pasar frío. La badana, pese a no ser una badana de gama alta, digamos, de estos culots de competición, súper caros y tal, pues está bastante bien, la verdad que tiene un mullido bastante bueno para mi gusto, amortigua en los lugares que es muy preciso, porque el sillín, además de mi bicicleta, tiene mucho trote y está ya bastante duro. El culot tiene un par de reflectantes detrás y es de tirantes, tienen tirantes de rejilla, todo muy ajustable a nuestro cuerpo, a nuestra anatomía y la verdad que bien, estoy muy contento con el culot, con el maillot y los guantes, todo a juego para entrar a Santiago de Compostela bien conjuntado con un buen bicicleta en bicicleta.